Dice Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando Te he sido un tonto Si lo permites mami pa' vernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Ponte el traje que te trae a Toronto Olvídate del tonto aquel Tú va a fumar y yo a beber Lentes oscuros mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di en lo rico que te di En lo rico que te di Y la última vez que te vi Y te confieso que me la paso aquí Me acuerdo de tus lunares y tus tatuajes Y lo rica que te ves con traje Desvelado toda la noche Esperando tu mensaje Con el pin pa' llegarle Por fin paso tarde Ese cuerpo es bueno Nunca es tarde Ya vi toda la frequería que tú compartes Y me tienen pensando en ti Y en lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Y desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Baby de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí